de la lotería de aquí de Florida. Que me gané. Voy y cheque. Te ganaste la lotería. No te había dicho. No, no me había dicho nada. ¿Por qué? Porque de seguro tú tienes algo con mi hermana. Esta es la zorra que se acuesta con mi esposa. Yo no soy ninguna zorra, Marta, yo no soy ninguna zorra. Por favor. Ese billete es mío. Por favor. Y si yo recorría él fue porque estúpidamente tenía confianza contigo. Cuando se enteró de cinco millones ya como que la pasaba mejor contigo. Cuando yo abrí la puerta, yo vi unas piernas en el beauty. Estaba desesperada y bueno, le fui arriba y ahí, bueno, fue lo que pasó. Yo no tengo dos años estando contigo. ¿Cómo que tienes dos? Tienes dos años de relación con él. Y él cogió en el cuartito de los masajes y me agarró y me violó. Hasta un violador en mi tío, la única. Tienes el menudo descarado. ¡Graciado! Tienes un cerrado, oye, tapito y yo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Mire donde vengas, en el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y lo veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. ¡Guantos, baby! Aquí siempre a mí haciendo un gasto cerrado, 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 un gasto cerrado. El filósofo griego Epicuro dijo, si quieres ser rico, no te esfuerces en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado. Vamos a ver qué codicia se presenta en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. He tomado una decisión, no quiero perder más tiempo. Para él es muy fácil tirar tantos años por la bordo. Con su actitud, mató nuestro amor. Ya está. Eduardo, tú eres el demandante. Explícame la demanda en contra de Marta y dime lo que exiges para resolverla. Exactamente. El día de hoy estoy aquí porque quiero demandar a mi esposa por divorcio. Ya no quiero definitivamente nada con ella. Pero lo dices así como con un poco hasta de alegría. Pues después de los años tan tremendos, tan frustrados que hemos vivido, es precisamente lo que he decidido. Después de seis años fallidos de matrimonio. Ok. ¿Tienen hijos? Una niña martita de cuatro años. De cuatro años. O sea que has venido simplemente a divorciarte, ¿correcto? Sí. Quería exponer el caso con usted que siempre hemos estado al tanto porque desde que comenzó nuestro noviazgo, pues sí fue una magia muy bonita, ¿verdad? Fue una magia impresionante como como todos los noviazgos, me imagino al principio. Un año duramos de novios, después nos casamos, nunca vivimos juntos cuando éramos novios, ya después de casados empezamos a compartir la la cama, a compartir la la casa, pero se vinieron muchos los problemas. Ella está acostumbrada muy a la antigua, muy diferente, con muchas situaciones, este, como todas las parejas, como toda la gente, todos los caballeros que hay aquí, todas las damas, sabemos que la intimidad debe de haber una buena química y una buena relación, y Marta, pues en lugar de favorecer, yo le he comentado y hablado con ella, siempre está cansada, siempre lo niega, no quiere, eso ha limitado a llevarnos a muchos problemas en la casa. No, no, es que son problemas que tú mismo has originado, porque tú quieres hacer el amor a las tres de la mañana y yo me tengo que levantar a las seis de la mañana. No es la hora, sino el motivo y la razón de que si es por la hora, que si es por la niña, si es, cada vez, cada vez hay una situación, cada vez hay una discusión. O sea, me estás diciendo que la razón del divorcio es porque no hay química en la cama. Eso es la parte fundamental que acarró muchos problemas, trajo muchos problemas, ya definitivamente siempre es un pelear, siempre es una indiferencia, ella está acostumbrada a otros valores, este, digo, a lo mejor son temas muy íntimos, pero por eso estamos aquí, para ponérselos a usted. Para hacer el amor con ella, solo es la posición del misionero, no se puede hacer otra cosa. En mi tierra ya... O sea, que no es nada más un problema de frecuencia, sino que hay un problema de aburrimiento. Totalmente. Y si propongo algo, pues es algo muy fuerte. Yo le dije, yo le dije a ella precisamente, le dije, mira mi amor, bajé de internet, checamos unos libros, nos preparamos de la posición del 60. No, pues es que no resulta que eres experto y tú quieres hacer unas cochinadas en la cama. No, no. Yo no estoy dispuesto a hacer esas cosas. No es que sea un experto, no es que sea un experto, es por darle dinamismo, yo he hablado con ella de eso. Sí, pero una cosa es dinamismo y otra cosa son las ideas que tú tienes. Yo le dije, mira... ¿De dónde tú eres, mijo? Perdón. ¿De dónde tú eres? Soy mexicano. ¿De qué parte? Originario de Monterrey. Ah, de Monterrey. Sí, ya radico aquí en Miami desde hace tiempo. Muy bien. Ok, entonces, ¿tú sientes que ella no... nada, no quiere participar contigo, no quiere crecer contigo en el área de la intimidad? Totalmente. Si se asusta, si le digo, mira el 69, el 72, diferentes posiciones que hemos aprendido. ¿El 72 cuál es? ¿El 72? ¿No me la sé? ¿No? Ese es, es como el 69 igual gráficamente, pero con los tres dedos por atrás. ¡Ah! Yo no voy a estar haciendo esas cochinadas, yo no sé tú con quién las sabes, corazón, pero yo no estoy dispuesta. No se trata, mi amor, ya lo hemos hablado, no se trata de cochinadas o de indiferencias, hemos platicado. No, es darle dinamismo. Es darle dinamismo. El amor y otra cosa es estar haciendo tipo de cochinadas. Yo no me presto a eso. Le hemos dado dinamismo desde hace tiempo para caer en la rutina, es caer en lo mismo, eh, hacer el amor una vez a cada dos semanas, una vez al mes, porque ella está cansada, porque esa magia ya se perdió, esa química ya se perdió, y no es que yo me la des de muy, de muy macho mexicano, pero pues todos los hombres que están aquí, todos me han de coincidir, y usted como pareja también de algún hombre, que necesitas tener más actividad con tu mujer, y ella de plano no lo puede dar, no lo puede dar, y es lo mismo, lo mismo, lo mismo. No es que no lo puede dar, corazón, es que tú quieres hacer el amor a las 3 de la mañana. Siempre es un pretexto, por eso. ¿Cuántas veces te gustará a ti? Porque dice que una vez cada dos semanas no es suficiente para ti. No. ¿Cuánta frecuencia te gustará a ti? No, no hay un número por decir. Bueno, pero vamos a decir un promedio. Tres, cuatro, tres, cuatro veces. ¿A la semana? Sí. Claro. Sí, porque yo llego, está cansada, se enoja, cuidando a la niña, y luego me tengo que aventar el cinco contra uno. Y yo tengo que terminar. Yo tengo que terminar, porque ella no puede hacer nada. Cinco contra uno, o Manuela, como le dice mora ahí. Yo tengo que dormir temprano, porque yo trabajo. Ella no puede hacer nada, yo tengo que terminar. Y él quiere hacer el amor a las 2 de la mañana, yo me duermo a las 10 de la mañana, es imposible. Claro. Si él quiere hacer a las 2 de la mañana, cuando yo me tengo que levantar. Ahora, él tiene su negocio, él llega a su negocio a las 10 de la mañana, se levanta a las 8 y media, 9, yo ya estoy trabajando. Pero es parte. Es un es un pretexto de él. Claro. Que si en la tarde, que si porque en la tarde me pongo romántico, soy un sucio. Que si porque en la noche la acaricio, hazte para allá. Que si porque si en la cocina, que o sea, a todo le falta, a todo le saca pretexto. Y yo le he dicho a ella, yo le he dicho a ella que a los hombres nos gustan las mujeres que son como el café. ¿Y cómo es el café? Las mujeres que son como el café son unas damas. Las mujeres que son como el café son tres puntos. Primero, que sea dulce. Segundo, que sea muy cálida. Y tercero, que no nos deje dormir en toda la noche. Ah. Yo también, yo también quisiera un hombre así. Ya aprendimos algo nuevo. Yo también quisiera un hombre así, nada más que corazón, tú no lo es puro pelear, es puro pelear, es puro batallar. Y Fernando Colunga para que uno pueda estar toda la noche. A Fernando Colunga ni lo conoces, hombre. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero sea mucho mejor que tú. Pues eso no es, no, yo tampoco tengo una modelo, mira. No, pero no se trata, no se trata, no se trata, no se trata. Uy, se están dando duro. No se trata, es que no se trata de eso. Ya, así empiezan todos los pleitos todos los días. Se están dando. No se trata de eso. Bueno, a ver, entonces te pregunto. Yo digo, mira. Te pregunto esto, Eduardo. ¿Hay alguien que te ha robado el corazoncito? No, para nada. O sea, esto no es, trata de que hay otra persona en tu vida que has descubierto, te puede dar lo que tu mujer no te da. No, no, no para nada. No, no, la situación aquí es lo que yo le digo a ella. Se está rompiendo el limpio. Por la edad que tenemos y todo, pues, es lo más lógico tener una buena actividad sexual. Claro. Tanto para ella como para mí o como para cualquiera de las parejas. No, está bien. Sí, sí, con cualquiera. Te comprendo, te comprendo. Yo estoy seguro aquí que todas las damas que se encuentran y todos los caballeros, es muy bonito cuando con amor se hace, pues lo disfrutas, hace sentir en la cama una verdadera dama. Claro que sí. Ok, hacemos un corto receso, a la vuelta, Marta, respondes a la demanda. Regresamos enseguida. Voy, Che. Te ganaste la lotería. El señor tiene una caja de seguridad a su nombre y a nombre de mi hermano. Yo quiero el divorcio. Divorcio, me quería quitar mi dinero. Che, eso vinimos.